Muy bien, estamos ahora con el presidente del gobierno regional del Cusco, el señor Jorge Acurio, que es anfitrión en este CADE dedicado al tema de la innovación. Presidente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Jaime, bien, gracias. Bueno, aquí en Cusco y esperando siempre que la estáis pasando bien tú y todos los empresarios. No, sí, muy bien, felizmente. Ahora, hay situaciones completamente diferentes en el país, ¿no? Tenemos el tema de Cajamarca que hasta ahora no se resuelve, es muy grave. Hay prácticamente una anarquía, una situación de descontrol absoluto y que no tiene visos de solución. Que a algunos les hace pensar que a veces, que quizá el proceso de regionalización y de descentralización que ha habido en el país muy acelerado, pues no contribuye a la gobernabilidad. ¿Cómo ve específicamente el caso de Cajamarca? ¿Cuál es su opinión acerca de lo que está pasando ahí? Bueno, en relación, Cajamarca tiene mucha similitud con el Jusco en relación a este tema de conflictos, porque siempre hemos demandado nosotros ser escuchados, tener presencia en los estudios de impacto ambiental, propiamente en la licencia social. Creo que ese ha sido un tema débil del anterior gobierno nacional. Hoy tiene que enfrentarse de diferente manera. Así lo están haciendo. Sin embargo, luego de un momento de confrontación, de lucha, de presencia de la gente, ya hay momentos de diálogo. Tampoco no puede prolongarse por los siglos de los siglos. Un reclamo que puede en un inicio ser legítimo, pero ya a medida de que va pasando el tiempo, la gente va sufriendo este colapso. Sí, pues efectivamente. Se necesita pasar a otro estadio, ¿no? Mucho más constructivo. Ahora, ese tema de la minería en el Jusco, aquí hubo también un intento de declarar al Jusco, digamos, una región en la que no hubiese minería, ¿no? En un momento dado, ¿cuál es la relación con la minería ahora en el Jusco? Con proyectos mineros futuros, por ejemplo. Porque finalmente, digamos, si hay un recurso natural que la naturaleza le ha dado al Perú, precisamente para hacer posible su desarrollo, como palanca de desarrollo, ¿no? Es la minería, ¿no? Porque la agricultura en el Perú tiene muy poca área sembrable. En realidad, usted compara, ¿qué le digo? Francia son 50% del territorio descultivado. En el Perú es el 2%. Somos un país de grandes selvas, desiertos, montañas, poca agricultura. ¿Cómo se está desarrollando la relación con la minería en el Jusco? Bueno, apenas nosotros asumimos la responsabilidad de dirigir la región del Jusco. Lo primero que hemos hecho es aclarar los temas de la zonificación económica e ecológica. Hemos ordenado un tanto el territorio y hemos definido dónde se hace minería, dónde se hace agricultura, dónde efectivamente podemos nosotros asumir responsabilidades del Estado, dónde también la empresa privada puede ingresar. Es decir, hoy la población se siente más informada, con conocimiento de causa, y somos nosotros los responsables, aquellos que fuimos elegidos tanto en las municipalidades como en el gobierno regional, quienes somos los intermediarios para que no haya mayores problemas. Bienvenida a la minería, bienvenida a la inversión privada, con aspectos claros sobre la mesa, con conocimiento pleno de la población. Fíjate el tema de Majes Iguas II. Hoy día seguro con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional hubiese habido también otra disociación, pero sin embargo se llegó a conformar comisiones de orden técnica, de orden legal y de orden social, con todos los pobladores en su conjunto. Todos conocieron de qué consta este proyecto. Es cierto, es legítima nuestra lucha, pero no es el no por el no. Hoy día sí conocemos qué pasa, qué debe suceder en un futuro inmediato, cómo se beneficia a nuestra gente a través de ello. Es decir, vamos caminando poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero creo que lo más importante es, al hacer participar a la población, al empoderarse con conocimiento propio de sus recursos naturales y de los beneficios que le traerán, y cuando la empresa conversa con nosotros, siente que los gobiernos regionales y locales somos facilitadores de un proceso de desarrollo sostenible, camina. ¿Hay, por ejemplo, nuevos proyectos mineros en el Cusco o algunos proyectos que estén en discusión? Sí, hay muchos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Antapacay, que está caminando. Otro es en Tintaya, es decir, ya Tintaya cierra y empieza Antapacay. Entonces, es cierto, la población un poco que quiere reaccionar, pero se le llama, se le concerta, se conversa. Eso. Entonces, somos nosotros los que los gobernantes elegimos. Entonces, usted está asumiendo un rol de intermediación, digamos, de liderazgo en el tema. Así es. ¿Y en el caso Majezigua, finalmente se va a poder llevar adelante este proyecto? ¿Bajo qué condiciones se van a poner de acuerdo con Arequipa? ¿O finalmente con la gente de Cicuani, que son los que se oponen? ¿Esto cómo se va a resolver? Bueno, ya el Tribunal Constitucional emitió el fallo. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. No podemos patear el tablero. Los pobladores conocen de ello. Dio la razón el Tribunal Constitucional a nuestra demanda, que era legítima, un nuevo estudio de balance hídrico integral, un nuevo estudio de impacto ambiental. Significa que no estuvimos en contra anarquistas ni disociadores por estarlo. No. Ahí está el Tribunal Constitucional. No dijimos nunca no al proyecto de Majez, sino nuevos estudios inclusivos. El estudio de mercado fue oferta y demanda solo para Arequipa. Hoy no. Hoy indica el Tribunal Constitucional. Bueno, si también este agua puede beneficiar a Espinar, al Cusco, adelante, y que se comparte este recurso hídrico importante para las dos regiones. Ah, bueno, extraordinario. Vamos por el camino en ese tema. Otro asunto interesante de la región Cusco es Machu Picchu, que ya hace un tiempo ha llegado al límite que se supone, trazado a mi juicio un poco arbitrariamente, de 2.500 personas por día, pero hay una demanda mayor, ¿no es cierto? O puede potencialmente ser mayor, sobre todo para el Machu Picchu, maravilla del mundo. Se ha promocionado tanto Machu Picchu que ya... Y había un planteamiento, me parece que era de la Cámara de Comercio Regional, del Cusco de Calzú, del Cusco de Cámara de Turismo, ¿no? Turismo. Con otra aproximación, aprovechar los mismos caminos de los distintos accesos de los incas para entrar por varios lados y tener un sistema distinto a distintas horas, de modo tal de hacer posible, no sé exactamente qué consiste, pero eso, por ejemplo, se está avanzando en esa línea, ¿cómo se va a resolver este problema? Bueno, hoy el Cusco, a través de la presidencia regional, es integrante o preside la unidad de gestión de Machu Picchu, que está integrado además por el Ministerio de Turismo, por el Ministerio del Ambiente y por el Ministerio de Cultura. Es decir, hoy concertamos, nos sentamos a la mesa y de manera totalmente amplia y abierta, planteamos cuál es lo mejor para Machu Picchu. En ese sentido, es cierto, uno de los puntos era... La Unesco indica 2.500 turistas al día, pero no indica en qué momento. Puede ser 2.500 en la tarde, 2.500 en la mañana, y eso incrementa la capacidad de carga de Machu Picchu. Eso lo estamos discutiendo, hemos encargado a una consultora internacional, seguro pronto nos darán a conocer qué opinan al respecto, lo haremos llegar a la Unesco, pero date cuenta que hoy la presidencia regional de Cusco, al asumir este liderazgo, coordina con los ministerios. Ahora ya no es que la región está simplemente exenta y desde el centralismo se toman las decisiones. No. ¿Y se coordina también con el sector privado? Bueno, en este caso de Machu Picchu, me imagino que lo están haciendo. Bueno, hay un comité directivo que lo conforman las autoridades que te indico, y hay un comité técnico que está integrando a parte de los viceministros también por la Cámara de Turismo de Cusco. Es decir, también los privados tienen presencia en nuestro desarrollo. De acuerdo. Y para el desarrollo, me imagino, de infraestructura en la región, que hay un déficit grande, pues pese a que el plan Copesco permitió asfaltar, digamos, una buena parte de la carretera que va a Puno y todo, me imagino que hay mucho por asfaltar. Falta mucho desarrollo de infraestructura, ¿no? ¿Eso también puede, ameritaría, digamos, trabajar con el sector privado, asociaciones públicos privadas? ¿Cómo están esos planteamientos de desarrollo de infraestructura? A propósito, hoy presentamos al CADE toda una iniciativa privada para que vengan a invertir a Cusco y aprovecho tu prestigioso medio para indicar, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Chinchero por 420 millones es una invitación a los empresarios que vengan a realizarlo. Y hay un estudio base de mercado que hizo Pro Inversión y que se está promocionando al mundo. Otro es a nivel de asociaciones públicos privadas, el asfaltado de más de 1.500 kilómetros de vía a través de BICAPA en la participación también de la entidad público-privada. Significa entonces que competencia departamental también asumimos así. Otro tema importantísimo para nosotros es diversificar el turismo. Choquequirao, no sólo hablamos de Machu... Ahora todo es Machu Picchu, pero hay que pensar que el Cusco tiene otros atractivos. Uno de ellos es Choquequirao. También invitamos al empresariado nacional e internacional para que vengan a colocar estas telecabinas por 2.000... ¿Un teleférico? Un teleférico por 2.200 metros y por una inversión aproximada de 20 millones de dólares. Fíjate tú que hoy el Cusco tiene una nueva visión de desarrollo. Jamás se pretenda pensar que somos disociadores o si hay alguna iniciativa privada nosotros estamos por oponernos. No. Yo soy del Partido Nacionalista, acuérdate. Y seguro al inicio alguien decía de que esto se va a disociar, se va a cerrar. Al contrario, bienvenida a la inversión privada cuando las reglas son claras y cuando hay beneficios directos al pueblo. Entonces, hay por ejemplo accionariado difundido en muchos proyectos que estamos queriendo realizar y que el pueblo tenga que ser dueño también de sus empresas. Ah, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay unas telecabinas, teleférico aquí en el distrito de San Sebastián, de donde yo fui alcalde y estamos promocionando también a través de nuestra CEPRI que hay accionariado difundido. A ver, no solamente Lima a través de seguro de Invermed, sino también ahora es el gobierno regional del Cusco, que a nivel de innovación, presencia y sobre todo voluntad de diálogo y de inclusión, porque acuérdate que la inclusión es una vía de doble sentido. Ahora, por último, regresando al tema ya más interior, el desarrollo rural que es fundamental que los campesinos, muchos de ellos todavía viven parcialmente una economía de autoconsumo, ¿cómo hacemos para integrarlos mucho más rápidamente al mercado, para que pasen a tener riesgo tecnificado? En el Cusco nació un programa que se llama Sierra Productiva de Carlos Párez, que yo no sé por qué nunca el gobierno regional del Cusco lo ha tomado como propio, digamos, para que es interesantísimo su capacidad de extensión, digamos, de su capacidad de sacar de la pobreza rápidamente a los campesinos más pobres, ¿no? Estamos reestructurando el gobierno regional al interior y al exterior. Uno de los temas es desconcentrar el famoso centralismo cusqueño, porque no llegamos. Aquí, en la subregión interandina, hay mucho turismo, pero acuérdate que el 60% del territorio de Cusco es amazónico y entonces no llegamos ahí. Criticamos al famoso centralismo limeño, pero nos autocriticamos al famoso centralismo cusqueño. Hoy, hay que también atender a las provincias altoandinas. En ese sentido, estamos caracterizando propiamente qué productos ellos pueden potencializar y desarrollar. Sierra Productiva muy bien puede ser beneficioso en las provincias altoandinas. Eso, fíjate, cómo nace de organización, de reestructuración y de concertación. Lo estamos haciendo y creo que vamos a tener buenos resultados. Un último tema, me parece que usted mencionó hoy día en el CAE, políticas de interculturalidad en educación, en salud. ¿Cómo lo están manejando eso? Nosotros somos unidos dentro de nuestra biodiversidad, de nuestra pluriculturalidad. Está la Amazonía, la interandina, la altoandina. Hoy nosotros queremos respetar nuestra identidad dentro de nuestra propia vivencia y idiosincrasia. La educación, por ejemplo, hoy, y la salud es distinta en la parte amazónica que altoandina. Estamos, por ejemplo, llevando hospitales itinerantes con médicos especializados para lo propio que sucede en la Amazonía, distinto a lo propio que sucede en la parte altoandina, lo propio en la parte educativa. Estamos queriendo, por ejemplo, ahora terminar con ese ejemplo del libro Coquito que nos traía la enseñanza de los ejemplos de la costa, de la playa, de los arenales, de las dunas, cuando acá eso no existe. Hoy estamos editando libros interculturales de aprendizaje, pero de nuestro propio contexto, de nuestra propia realidad, de nuestra infraestructura, de nuestro contexto, y creo que de esa manera también cada subregión desconcentrada tendrá su propia unidad formuladora de proyectos distintos en cada uno de esos contextos. Muy bien, presidente, muchas gracias por su participación en la hora de él. Gracias, Jorge Acurio, presidente de la región Cusco. Vamos a una pausa y regresamos.